Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 18 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Hikrán, ella aún está en el despacho con Emre y le pregunta si está seguro que no aceptará su renuncia, ya que Soner es un hombre malo y cruel y no quiere exponer a Melek a eso. Emre dice que por eso debe quedarse, ambos saben que con Melek se necesitan mutuamente, desde que le falta su madre es la primera vez que tiene un vínculo así con alguien, no permitirá que ese hombre se meta en su vida, puede volver con Melek. Hikrán no dice nada más y sale del despacho. Yeli se encierra en su habitación y se pregunta qué es lo que Emre ha hecho, si esa mujer estaba a punto de irse. Ella llama a Soner para exigirle que saque a esa mujer de la mansión de una vez por todas, pero él la detiene y le dice que debe conocer su lugar. No puede ordenarle o gritarle o se encargará primero de ella. Tiene varios planes, si no funciona el plan A, entonces pasarán al plan B, pero debe tener paciencia. Yeli se intenta controlarse y dice que está bien. Ella va a la oficina de Emre y le dice que ha visto a Hikrán muy callada últimamente. Se pregunta si algo le pasa. Emre le cuenta que intentó renunciar, pero él no se lo permitió. Yeli le pregunta si está seguro de eso, ya que tal vez es ella quien se quiere ir para rehacer su vida con Soner y dedicarse a él. Emre se queda pensando y dice que en ese caso tendría que preguntarle y dejarla ir si es cierto. Yeli sonríe y dice que espera buenas noticias. Después de todo el amor siempre triunfa. Yeli baja a la cocina en donde Cera está muy atareada porque está sola. Yeli le pide que la escuche y le dice que quiere que en la cena de esta noche ponga velas y flores para que haya un ambiente romántico. Cera dice que no sabe si le alcance el tiempo, pero Yeli le dice que más le vale que sea así. Emre va a la habitación de Melek en donde habla con Hikrán y le dice que sabe que solo dio su opinión, pero si ella quiere rehacer su vida con ese hombre tiene todo el derecho y lo entenderá. Hikrán responde que no es así. No quiere volver a ese pasado horrible, solo quiere estar feliz con Melek y mantenerla a salvo. Emre sonríe y dice que si eso es lo que desea, entonces está bien. Él sale de la habitación. Unas horas más tarde, Ferit llega a la mansión para decirle a Emre que ha investigado a fondo a Soner como se lo pidió. Hace poco salió de prisión y ha estado comportándose bien, pero tampoco es un tipo honrado. Lo vigilará, pero le aconseja que le impida la entrada a la casa. Emre dice que Hikrán está huyendo de ese hombre y quiere protegerlos a ellos. Confía en ella con todo su corazón y le ayudará para que no pase nada. Ambos suben al auto y se van a la empresa. Yeli sale al patio en donde están caminando Hikrán y Melek. Ella le dice a Hikrán que la felicita por haber traído a su amor nuevamente. Eran evidentes las miradas de amor que cruzaban juntos el día de ayer. Hará lo que pueda por ayudarlos y unirlos. Hikrán, muy seria, le dice que aunque no lo crea, ella también tiene un límite y no querrá cruzarlo. Luego sigue su camino con Melek. Yeli sonríe y dice que eso no lo decide ella. A la cafetería llega Ivo, quien le pregunta a Celal si ha visto a Elif porque quiere mostrarle su uniforme del colegio. Celal responde que eso a él no le interesa y Elif no está. Ivo sale hacia la puerta pero se detiene cuando lo escucha hablar por teléfono para reservar en un hotel una cena y una habitación para dos personas. Él le dice a la otra persona que le ha dado trabajo a esa mujer y ahora está en deuda con él. Ivo se queda pensando. En la mansión, Hikrán ha bajado por un café y le pregunta a Celal por qué se ve tan ocupada con toda la cena. Ella responde que según Yeliz, Emre ha pedido una cena romántica para esta noche y ha estado preparándola. Hikrán le pregunta si desea que le ayude en algo y Cera responde que sí. Puede ayudarle con el arroz. Después de que todo está listo, Cera organiza la mesa tal cual se lo pidió Yeliz y le pregunta a Hikrán qué le parece. Ella responde que luce bien. En la noche, Cera va a buscar a Hikrán para decirle que alguien ha ido a buscarla. Cuando baja al comedor, Hikrán se sorprende al ver a Soner con traje y un ramo de flores. Ella le pregunta qué está haciendo allí y de repente Melek entra a preguntar qué está pasando. Hikrán baja la voz, recibe las flores y le ordena a Soner que se vaya ahora mismo. Al mismo tiempo, Emre y Yeliz llegan a la mansión y entran. Cuando pasan junto a la sala, se dan cuenta de que allí están Hikrán, Soner y Melek. Emre se molesta a tal punto que pregunta qué significa eso. Hikrán intenta explicarle que no sabía que Soner iría, pero Emre solo toma a su hija y se va. Yeliz sonríe y les dice que pueden continuar con lo que estaban. Hikrán tira las flores al suelo y le ordena que se vaya ahora mismo. Soner dice que a la próxima llevará otras entonces y sale de la casa. Yeliz le dice a Emre que por lo visto esos dos estaban esperando tener la casa a solas para ellos dos. Pudo ver lo mucho que deseaban esa cena, pero cree que ellos se lo arruinaron. Hikrán parecía casi convencida de querer volver con él. En ese momento Hikrán entra a la sala para disculparse asegurando que no sabía nada de esto. Emre le pide que se retire ahora y aunque Hikrán le pide que le deje explicar, Emre le exige respeto con Melek. Ese es su lugar de trabajo y por fuera puede hacer lo que quiera con su vida privada. Él se va. Yeliz le asegura a Hikrán que hablará con Emre para que no se moleste. Todos en esa casa quieren que ella sea feliz con su marido. Hikrán le corrige diciendo que es su ex marido y eso se acabó hace mucho. Luego de un momento, después de que Hikrán acueste a Melek, decide ir al despacho para intentar hablar con Emre. Ella le dice que ese hombre se presentó en la casa sin ella siquiera saberlo. Emre le dice que no tiene por qué repetirle lo mismo. Si quiere, puede irse ya. Hikrán triste sale y se observan antes de mirar la puerta. En casa de Kerimán, Ivo ha ido a hacer sus tareas con ayuda de Liv. Después de haberse encontrado con Berkay en la calle, él se da cuenta de que Liv está muy pensativa y le dice que luce igual a Berkay cuando se lo encontró hace poco. Estaba caminando como alma en pena en la calle, pero debe ser que sigue preocupado por el tío Derbys. El Liv se queda pensando. En la mansión, Alije está muy asustada por haber visto a Soner. Ella llama a Kerimán y le dice que debería hacer que Soner se aleje de ellos o si no están expuestas a que se entere de quién es la niña que vive en esa mansión. Justo en ese momento, Yeliz entra y le pregunta con quién está hablando. Alije solo cuelga rápidamente y dice que hablaba con una amiga suya sobre un asunto privado. Además, no entiende por qué la interroga y entra a su habitación sin golpear. Yeliz dice que solo ha ido a ver cómo estaba. Ella le pide perdón y sale de la habitación, pero está segura de que Alije oculta algo. Cuando Hikran llega a casa, ella se encierra en su habitación desesperada y frustrada sin saber qué hacer por lo que ha pasado. Hasta después de un rato, ella le abre la puerta a Elif y sale a hablar con Derbys, quien le pregunta qué es lo que le pasa. Ella responde que no sabe qué hacer con Soner. Está desesperada porque es como una sombra que no la deja en paz. Derbys la toma de las manos y le pide que no tema. Si alimenta el mal, se volverá poderoso, pero si alimenta el bien, el mal terminará por morir. Hikran se siente mejor. El capítulo termina con un nuevo día. Soner ha seguido a Hikran hasta la mansión y desde la entrada llama a Yeliz. Ella se pone de pie para contestar y se aleja de la mesa en donde desayunan. Soner le dice que ya llegó y está esperando. Yeliz finge hablar con una amiga y dice que entonces se verán pronto. Celal tiene un plan y tiene que hacer que Elif vaya con él al orfanato. Al inicio, ella le dijo que no podía después del trabajo porque debía cuidar de Derbys. Entonces Celal quitó la luz y le dice que se le olvidó pagar el recibo. Mientras lo hace, entonces ahora sí puede ir con él al orfanato. Elif finalmente acepta y dice que está bien. Ellos cierran la cafetería y salen de allí. Desde lejos, Berkay los observa, pero recibe una llamada de su padre y se va por otro lado. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.